A lo largo de seis episodios, tres esquiadoras embajadoras de Atomic, como son Miriam Marco, Sandra Fanlo y Mireia Miró, nos sumergen en el mundo del esquí de montaña, una disciplina que nos lleva de lleno a la montaña y está envuelta de muchos condicionantes. Empezamos con Miriam Marco, que nos descubre el material básico que necesitamos con más de una sugerencia a tener en cuenta. Yo os voy a hablar sobre el material duro de esquí de montaña, lo que son los esquís, las fijaciones, los bastones, las botas, las cuchillas y los grampones. Los esquís de montaña, a diferencia del esquí de pista, es un esquí mucho más ligero porque nos va a ayudar a poder acceder más kilómetros encima de ellos. En los esquís de montaña es un material que es más ligero para ayudarnos a disfrutar de las jornadas. Arrastrar un esquí pesado cuesta mucho más que arrastrar un esquí ligero. Al igual nos pasa con las botas. Las botas de esquí de montaña son botas mucho más ligeras y sobre todo que nos dan mucha más movilidad en el tobillo. Nuestro tobillo con las botas de esquí de montaña tiene más juego hacia adelante, pero lo podemos bloquear para luego bajar. Entonces tenemos las dos vertientes. Unas botas que nos permiten subir, las mismas botas nos van a permitir bajar. Con las fijaciones nos pasa lo mismo. Las fijaciones son unas fijaciones que se bloquean en la parte delantera, de manera que nos permiten levantar y bajar el talón. Y a la hora de bajar las podemos bloquear el talón y tenemos como un esquí de pista, como una fijación de esquí de pista. Esta versatilidad en la fijación nos va a permitir tanto subir de manera cómoda como poder disfrutar de unas buenas bajadas. Otro elemento importante del esquí de montaña son los bastones. Los bastones tienen que ir a una medida que está entre medio de un esquí de fondo y un esquí de pista. Serían un poquito más altos que los que utilizamos en pista. Yo recomiendo unos bastones que llevan almohadilla un poquito en el agarre principal y luego un poquito más abajo. Esto nos va a ayudar mucho porque cuando hacemos diagonales subiendo en poder cambiar el apoyo del bastón y a la vez a la hora de bajar también lo vamos a poder bajar más la mano. Por último, en la mochila del esquí de montaña siempre pondría unos grampones y el piolet. Más que nada, si queremos alcanzar cumbres, si tenemos un objetivo de montaña, pues que por unos poquitos metros, que encontremos hielo, que encontremos de difícil acceso, no podamos llegar a nuestra cumbre. En conclusión, el material de esquí de montaña es un material que nos va a ayudar a deslizarnos hacia arriba y a disfrutar de una buena bajada.